bienvenidos a otra edición de los criticones el podcast de dos críticos de cines que ya están que ni se saludan cuando empiezan cuando empieza la sesión así que para hablar hoy de la nueva indiana jones tengo al criticón número uno mario alegre femenina hola mario bueno buenas tardes buenas noches buenos días en el momento en que esto exista en el mágico lugar que es youtube no llevamos 80 años haciendo este podcast pero se siente como si lleváramos 80 años aparentemente esta semana no sé pero eso es la forma mía de hablar con de conectar con lo que es tener a indiana jones y a harrison ford en el papel de indiana jones a los 80 años así que mario alegre muy viejo harrison ford para estar haciendo de indiana jones no hubieras querido nunca ver indiana jones de viejo o más viejo porque la realidad del caso es que ya lo vimos viejo o sea bien bien hace cuánto fue aquella seis años ocho años no más yo creo que más de por lo menos cinco o siete no sé yo perdí la memoria el productor está buscando así que no crystal skull es del 2008 o sea así que sí harrison ford estaba en los sixties cuando hizo por última vez en respuesta a tu pregunta no me molestó verlo a los 80 años por el hecho de que yo pienso que esta película de las cosas que hace bien es examinar lo que sería reencontrarnos con un personaje como indiana jones ya en el de su vida y no se tira salvo dos o tres cosas que tú sabes que ningún hombre de 80 años posiblemente podría hacerla le baja le baja un poco lo trata de mantener dentro del espectro de de lo posible así entre comillas sobre las cosas físicas lo que se le exigiría a un hombre de 80 años lo que pasa lo que pasa es y perdona que te interrumpa verdad ahora tratando de dejar que completaras el pensamiento por primera vez en historia de porque este de que pues ni harrison ford ni indiana jones son hombres regulares así que yo entiendo de que aquí no hay nada que él haga en pantalla entiendes es como que que uno se supone que diga hay que embuste eso jamás no se ha tirado un avión en una balsa en esta ocasión tenemos que buscar las fotos del o sea de cuando el avión de harrison ford se estrelló y harrison ford salió caminando en un campo de golf como si no lo hubiera pasado nada nada y eso fue apenas que hace 10 años entiendes así que algo así yo entiendo que harrison ford como indiana jones en un caballo entiendes harrison ford scuba diving entiendes o harrison ford escalando una montaña rocosa mientras se queja de que le duele todo este porque está viejo pues no es tú sabes el equivalente está fuera del realm of reality que embuste que embuste que embuste así que para para estar mira no es y básicamente todavía estamos vivos para contarlo o sea él básicamente se caminó hacia la ambulancia y fue para el hospital y como mi anécdota mi anécdota favorita de harrison ford como piloto es las personas que el rescato en su avión porque yo no sé tú pero si yo estoy en un bosque y llega un avión y se baja harrison ford yo digo that's it me morí o sea esto tiene que ser esto tiene que ser un sueño o algo así porque imposible que me esté rescatando indiana jones en el medio del bosque depende de qué lugar del planeta entiendes este así que si este momento aparece harrison ford en el jun que sería un evento este extra yo me preocuparía de lo que he ingerido lo que pasó conmigo pero vamos a la película entonces yo voy a voy a arrancar yo yo pienso que estamos en la misma línea pero yo categóricamente lo único negativo que tengo que decir de esta película es que odie el prólogo y odie la secuencia inicial pero al punto de odio si de hecho no me gustó por ejemplo o sea yo literalmente yo cuando la pasen en guapa yo me voy a meter en el máster y voy a picar esos primeros 10 minutos para que la película arranque este cuando indiana jones despierta a de viejo entiendes cuando él despierta la primera la escena post prólogo que él en el nueva york de los 60 con el vecino haciendo escándalo entiendes es como que y él siendo un viejo cascarrabia yo pienso que esa era una mucho mejor forma de arrancar esta película que la forma en que arrancaron porque de nuevo aquí voy yo sé porque esto lo hablamos cuando texteamos hablamos inicialmente de la película yo sé que hay magia digital durante toda esta película pero la magia digital en esa parte de la película post prólogo se utiliza o sea la hacen invisible entiendes para que como quiera el estilo parezca al estilo de de las películas dirigidas por steven spielberg porque esta es la primera que steven spielberg no dirige dirigida por james bangor que es un director excelente pero en la cuestión práctica entiendes o sea los trucos digitales son escondidos esta primera secuencia todo es magia digital y la el truco digital más grande es harrison ford e indiana jones como lo vimos para la época de de raiders ya yo vi o sea indiana jones peleando con nazis joven esa película yo la puedo yo puedo ir ahora mismo puedo ir a disney plus y ver esa película entiendes no hacía falta y yo sé que técnicamente el prólogo y que por eso fue que no lo cortaron porque obviamente pues presenta al antagonista presenta el mago fin entiendes pero esta es la quinta película si de momento más entiendes el personaje se encuentran como se encuentra y dice nosotros nos conocimos sí entiendes no es un pequeño flashback entiendes pero no un prólogo entero entiendes es como que y el payoff con el con el papá de phoebe waller bridge tampoco es tan profundo emocionalmente porque es un personaje que ella no tiene ella no tiene muchos traumas emocionales ella es alguien es una de las cosas cool de esa persona es que es un personaje bien práctico que le importa tres pepinos entiendes es como que capitalismo entiendes o sea es como que así que también como que invertir tanto en este pana nuevo de indiana jones que no hemos visto en ninguna de las otras películas entiendes pues tampoco o sea que yo diría que la película está bien está a la par con las primeras tres no con las cuatro entiendes es como que está a la par con las con las primeras tres después podemos hablar de si queremos hacer ranking o no queremos hacer ranking lo cual es aburrido porque todos sabemos que va a ser la o sea va a ser la la 1 la 1 la 3 la 2 y la 5 así que ahí ya le matamos el ranking y por eso es que vamos a aunque mi favorita o sea estoy hablando de mi favorita no la que yo pienso que es la mejor mi favorita siempre será temple of doom entiendes aunque yo sé que no es la mejor mi película favorita de indiana jones es temple of doom y de hecho me tripié que la mayoría de los callbacks a hacer alusiones de otras cosas que han pasado en las películas la mayoría eran cosas de temple de temple of doom así que a lo que voy si está a la par si o sea si está a la par con las otras pero ese prólogo hubiera hecho la película más ágil menos larga entiendes y o sea y el los trucos digitales no deben ser parte de una aventura de indiana jones y entonces aquí el truco digital más grande es cada vez que estamos viéndole la cara este a indiana jones y unos paquetes ahí encima de un tren entiendes que se veía totalmente digital a diferencia de las otras persecuciones y las otras cosas en las otras secuencias de acción que están muy bien ejecutadas y que tienen ese toque spielberg entiendes en la forma en que está montada la acción y el ritmo de la de de la acción así que eso es mi mi take tú obviamente no tuviste tanto problema con el prólogo no tuviste ningún problema con el prólogo yo yo entiendo lo que dices y son esos los 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 clips de harrison ford joven ya están en el tráiler cuando lo desenmascaran todo eso y es y son de esos esos efectos que si tú lo pausas funciona verlo en movimiento pues son otros 20 pesos tuvo o sea la entiendo el hecho de que lo hayan hecho en una secuencia nocturna porque oculta más el hecho de que esto es un arte y la iluminación yo no pude parar o sea literalmente como el problema son los ojos entiendes que es la parte obviamente siempre están dándole estos players y esto está en claro oscuro para para tapar lo que no funciona entonces yo no dejé de ver el truco entiendes es como que así que si es algo que lamentablemente esos efectos digitales no van a envejecer bien se funcionan pero por instantes como lo han logrado no sé por qué porque a pesar de que dijeron que para esta película lo que hicieron fue tomar todos estos b-rolls y todas las imágenes que tenían de harrison ford de esa época y lo pasaron por una inteligencia artificial y harrison ford estuvo en el ser y se puso los puntitos en la cara para hacer todo lo que tenía que ver con la actuación pero pienso que efectos digitales similares como samuel jackson en captain marvel o o kirk russell en the galaxy me ven mejor michael pfeiffer en la segunda amma no entiende es como que se han visto mejor mucho más este pero no llegó el punto o sea entiendo tus quejas con la secuencia no o los tolos se nos llegue al punto de odio tampoco de la película pero pero es que tiraron también estudie tú dijiste lo que pasa que tú no has examinado este sentimiento así que déjame déjame ver como si fuera tu psicólogo ok vamos a explorar esto que tú dijiste tú dijiste que tú extrañaste la transición del logo de paramount a algún tipo de montaña que es algo que se hace verdad pues está el logo de paramount pero no hicieron la transición a la montaña no lo hicieron y entonces y entonces hay algo especial de la forma en que arranca en que presentan el título o sea el tiro por el que no no es como que regresó al tiro de raiders que es el mismo font blanco pero ni siquiera un encuadre nada es como que la secuencia está corriendo y a mira por si acaso para que no te olvides indiana jones and the dial of death o sea que no no sé no se siente como que ok este es el set piece de nuestra película entiende es como que esta es la película que es como que se siente como un relleno se siente como un filler se siente como va se siente como vamos como que el guión empezaba en donde yo estoy diciendo y lo en post screening se entiendes alguien dijo deberíamos volver a ver indiana jones joven y pelear con los nazis y eso fue lo que hicieron se siente como yo necesito una secuencia que veamos a indiana jones en en his prime así que vamos a hacer y vamos a recordarnos porque estamos viendo esta película definitivamente si fuéramos a hacer un ranking de los openings de las películas de indiana jones este estaría último porque a mí me gusta el open in the crystal skull de hecho yo pienso que los primeros 30 40 minutos de crystal skull funcionan es cuando llegan a la jungla que esa película patina y pero se va asquerosamente para abajo sí el problema con crystal skull es o sea de la misma porque alguien estaba alguien que odió esta película que ha dejado otro crítico de eeuu que odió esta película estaba ahí como que y no puedo decirlo porque entonces sería el spoiler pero indiana jones entienden de nuevo la primera indiana jones pues entiendes el arca es un elemento sobrenatural en templo en temple of doom entiende hay vudú entiendes de las crusade es la copa de cristo entiendes es como que en vida eterna hay alguien que es un inmortal en la película el crystal skull son extraterrestres y entonces ahí es donde alguien se quejó de que esta película se iba demasiado fuera de lo real al final pasa el elemento fantástico y entonces es como que yo digo pues que qué películas ha estado viendo porque en las películas de indiana jones siempre hay esta cosa que empieza en la realidad y aterriza en un lugar que no es para nada real así que aquí esta película sigue esta tradición sucede algo en la última secuencia que es un elemento de ciencia ficción slash fantasía que nos vamos a revelar que va a la par y que funciona bien para el persona o sea y funciona bien para decir que es un personaje que se siente caducado que se siente expirado que para que cuando yo estaba diciendo la estamos viendo que se siente que ya no es parte de este mundo que no es parte que está que anhela otro momento de la historia de la humanidad entiendes es como que así que todas esas cosas pues cuadran dentro de la aventura de donde se siente aterrizar en la encuesta se sentía que george lucas es cara de de demasiado la cuchara es cara de aliens y aún así era en los cincuenta y en los cincuenta lo que estaba este este esta película es un mejor cierre una mejor despedida al personaje de indiana jones de lo que hubiese sido verlo irse casado con shia labeuf justo al lado al final de que no iba a decir nada pero a mí me gustó mucho lo que hicieron con el personaje de shia no vamos a decir que fue lo que hicieron no pero es decir que todas las dudas que uno pueda tener sobre qué pasó entre christos coli esta se responden todo el no no sale pero nos dejan saber qué pasó con el personaje yo viajamos haciendo así confeti yo que no puedo decir más nada porque si no es spoiler mejor secuencia de esta película mario cuál es la mejor secuencia de esta película pues mira a mí me encantó la la secuencia arqueológica cerca del final que no puedo decir exactamente qué es lo que está pasando porque siempre me ha gustado mucho o sea la secuencia inicial de raiders todo lo que tiene que ver con indiana jones bregando con booby traps o con todas las cosas que tiene que hacer con resolver acertijos la parte de un raider de todo esto para los que han visto videojuegos y saben quién es el data crop pero antes vi en indiana jones me gustó mucho cómo estuvo estructurada toda esa parte y de ahí para abajo el final pienso que a mí me gustó el final a mí me gustó hasta hacia dónde lleva esa secuencia y no me que no me no tuve esa reacción de como que ah ya se pasaron con indiana jones es como que no no esto es básicamente lo que le faltaba por hacer a indiana jones así que me gustó mucho esa secuencia cuál fue tu favorita mi favorita es cuando él se vuelven en cuando están cuando phoebe y el personaje de phoebe que es la hijada de indiana jones está tratando de hacer la acción del opcionar el artefacto que es como que eso es como un casino entiendes es como que así que esa cuestión de porque de nuevo tiene un feel temple of doom entiendes de como que ok este es el antídoto el antídoto y pasa de mano a mano y el revolú y el caos y la comedia y todo eso me recordó mucho a temple of doom además que es una persecución en un carrito que no es un carrito de minas pero también tiene como que el jamaqueo y la o sea no sé me dio un feel divertido temple of doom una carcacha de todo ese tiempo así que me gustó mucho y yo pienso que sí que todos los personajes primero yo sé que no es la primera película de indiana jones donde muere gente porque hello el final de raiders lo sabemos entiendes es como que pero personajes secundarios entiendes es como que como que aquí yo sentí que le dieron el espacio a para darle fuerza al antagonista entiendes es como que aquí como que mataron más gente entiendes o gente que uno pensaría que eran personajes que se supone que no se mueran porque los pueden guardar para otras películas entiendes es como que así que eso me tomó me tomó por 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 sorpresa así que en ese sentido yo siento que la única diferencia es ahí que como que hay la violencia los momentos de violencia registran un poquito más real porque hay personajes que mueren entiendes en el en el proceso a un raiders en camino al momento más violento que es el final pues obviamente la hay ciertas cosas que caricaturescas entiendes toda esa secuencia con el avión y el tipo que mide siete pies y todo eso siempre hay como que una como que en la noción yo siento que mango el trato de que hubiera una noción de peligro real para sentirle que de que el viejo se nos puede ir en cualquier momento y eso está presente en toda la película y entonces la película a mí lo que me sorprendió más de ella es que yo no estaba ready para cuán conmovido yo iba a salir de esta película por el hecho de que se trata o sea es es indiana jones pero también es harrison ford ambos personajes tienen 80 años creo que indiana jones se supone que tenga 70 según la cuenta pero el hecho de que pues sí o sea esto es alguien que que admiramos que ha sido un héroe desde que yo tengo uso de razón sobre ver el cine que ya está viejito que en las entrevistas él se hace lo ha tenido más a pecho el hecho de que son un personaje y una persona conscientes de que de que están en el caso de su vida ya estoy de salida y lo encontré que la manera como la película explora y lidia con esa fase y esas esas cosas de indiana jones y al mismo tiempo tener la conversación con quien está interpretando indiana jones lo hace de una manera bien honesta bien genuina y yo creo que o sea yo no pienso que esto sea una película yo pienso que es una película que está tirando más para nuestra generación que para más ninguna yo creo que por lo menos tiene un toque especial hacia nosotros los que crecimos con él porque yo logré presentarle y cultivar a con mis hijos la fascinación a star wars pero cuando los senté tendrían como ocho nueve años y le puse raiders a los no llegaron ni a la bola entiende o sea esto no me importa entiende es como que yo me sentí tan fracasado o sea que nadie en mi casa va a querer ir a ver indiana jones conmigo en el cine este así que si no sé cuál o sea no sé esa es la preocupación ahora de cuán bien le va a ir pero la reacción esta estúpida de can entiendes es como que puedes tratar disney trató de repetir lo que hizo top con el año pasado y ese no es el canes de por fiction igual al heart y este cine arriesgado y experimental no es cine no cine comercial como éste qué pensamos del personaje de phoebe entiendes es como que a mí me gustó mucho yo pienso que es una muy buena contraparte de hecho yo creo que mucho mejor que ya ya entiendes y después de marion ravenwood es la mejor pareja que ha tenido femenina porque o sea si nos ponemos a pensar en sean conner y todo eso bueno yo siempre seré parcial a willy entiendes pero está bien a mí no me molesta willy yo no soy de esa gente que odia willy porque se la pasa gritando y pienso que ella es exactamente el personaje que tiene que ser en esa película cap show es una buena comediante porque nosotros te lo estábamos hablando el otro día porque kim basinger se pasa gritando todo batman y sin embargo que cap show es como se pasa gritando todo el tempo de doom pero ella logra que sea ella sabe ella está en el chiste de lo que está haciendo no es gracioso sí pero aquí ella está muy bien pero compañeros que sienten sus testículos encogiéndose ante la posibilidad de que hayan más películas de indiana y aún sin indiana jones y con una mujer eso no va a pasar tranquilo entiendes no van a sustituir a indiana jones por el personaje de helena es que se llama ella wombat le dicen de cariño pero que que sí tiene como que esa ese cinismo y ese es más marion que tú puedes ver a marion ravenwood ahí exacto ahí está el espíritu de ella presente así que yo diría que extremadamente divertida así que si usted tiene la edad donde usted en el cine se disfrutó una película de indiana jones vaya a ver esta película nueva de indiana jones y si las vio en vhs o y dvd y nunca ha visto una película de indiana jones en el cine que no sea crystal skull esa es una razón más grande para ir a ver esta 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 película en el en el cine pero antes de cerrar este episodio pues entonces como hemos estado haciendo con otras estrellas eh que tenemos los trenos pues nos dimos la tarea de hacer un top three de indiana de harrison ford porque el ranking ya como el asterisco de que no puede ser no que no que no puede ser una interpretación que sea indiana jones y no puede ser una interpretación que sea a han solo nos amarramos las manos ahí así que y me di cuenta me di cuenta como que haciendo la lista que en realidad ser injusto a meter a han solo ya 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 indiana jones porque en realidad ambos personajes contienen como que todo lo que es harrison ford sabes como que todas las virtudes de él es cómico es cínico mi número uno es un hack mi número uno es un hack de eso yo estoy bien orgulloso de mi selección número uno porque yo pienso que mi menú mi número uno es en la única interpretación que hace todo eso que tú estás diciendo pero no es ni han solo ni ni indiana jones así que yo estoy bien orgulloso de mi número uno pero vamos a empezar con tu número tres entonces tengo miedo porque pienso que a lo mejor te voy a tumbar la número uno no sé no sé ok ok pues mi número tres es una película yo diría no muy querida en la filmografía de harrison ford ok pero que a mí siempre me ha gustado o sea la puedo ver 20 veces la da en entrevista tiene un director europeo de esta película o no no que yo recuerde no es la que estoy pensando está bien dale mete mi número tres y a lo mejor te vas a ir aquí de de fondillo no es cowboy and alien por amor de dios no 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 es cowboy and alien real no es cowboy and alien no mi número tres es una película que a mí me encanta la interpretación de independiente lo que piensa que es six days seven nights es una comedia romántica que estoy diciendo mario alegre con anne hedge en la que no yo sé estoy diciendo a la gente que no la ha visto yo sé que tú la has visto podemos parar este podcast ahora mismo una interpretación del que encuentro genial de hecho la película la película favorita de margot robbie de harrison ford que es margot robbie puede no tener gusto en las películas que ella ve hace muy buenas películas a mí me gusta esta película precisamente porque es como si tú estrellaras a han solo o a indiana jones en una isla desierta siendo pues el piloto papo esto es el equivalente de cómo es la que hizo cómo es la que hizo este sean connery con lorraine brocco este dios mío o sea pero dale continúa es como estrellara solo indiana jones en una isla desierta con todo el sarcasmo típico del personaje de harrison ford hace muy buen papel aquí y me gusta me gusta la química entre ambos pienso que es una muy buena película y yo quería incluir aquí algo de harrison ford haciendo comedia así que por eso estoy incluyendo six days seven nights como podrán ver juan ma no está de acuerdo eso no es nuevo para una pick me en un top tres así que vamos vamos a tu número tres juan ma esto es la película de la crisis o sea si la película del midlife crisis de harrison ford de verdad entiendo esto es cuando harrison ford se puso la pantallita se divorció de la esposa y dentro de esa fase esa fue la mejor película que hice hace cuánto tiempo eso no es cierto entiende eso eso no 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 es cierto este hace cuánto tiempo tú no ves esta película mario alegre esto tú dos o tres meses de verdad hace dos o tres dos o tres meses ajá ok porque esto a mí me suena esto todo lo que tú acabas de decir suena como que las memorias no 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 mira lo que iba a decir esto no es como que las esto suena como las memorias rositas de alguien que odiaba a su compañero de trabajo en soncos entiende y entonces lo único que tenía positivo era ver en pantalla esta película no no la daban mientras no la ponían no la ponían no no este mario trabajó en soncos esa es la referencia acaban de decir son qué una tienda donde vendría películas gente do your own research use google por amor le dios una tienda maravillosa donde vendría películas con la gente un lugar fantástico que nunca va a regresar anyway it's gone este ajá yo todavía 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 no puedo creer que tú acabas de incluir six days and seven nights en el top three de harrison ford gente esto es para la historia nada anyway la número tres mía es una película que yo siempre uso de ejemplo cuando hablan de la falta de películas comerciales en las categorías de mejor película que es The Fugitive entiendes es como que The Fugitive estuvo nominada para mejor película y de hecho ganó un Oscar Tommy Lee Jones en la categoría de mejor actor secundario me río porque yo jamás hubiera si yo pudiera visitar un set para ver a dos personas trabajando jamás escogería visitar el set de The Fugitive para estar junto a Tommy Lee Jones era un concurso de quien es el más amargado amargado este pero aún así pues la razón por la cual y se habla de la secuencia de cuando de la guagua cuando él escapa y todo lo demás y lo brutal que se vio y todo eso pero el corazón de esta película y la razón por la cual el público está con este personaje de principio a fin es de que Harrison Ford entiendes es como que la inocencia y la vulnerabilidad y la dignidad inquebrantable de Richard de su versión de Richard Kimball es lo que propulsa cuidado que te va a meter una patada Harrison Ford como que propulsa este yo me he enfrentado a Harrison Ford es una experiencia traumática tengo que decir pero ya las últimas dos veces logré que se sonriera que es el equivalente de recibir un Oscar para un periodista que entrevista a Harrison Ford anyway muy buena película y muy buena interpretación a pesar de que él no estuvo nominado al Oscar y el que se llevó toda la gloria fue el señor Tommy Lee Jones así que esa Harrison Ford lo han nominado al Oscar una sola vez una sola vez y el mero hecho de que tú no sepas eso y de que esa película por la cual lo nominaron al Oscar no está en tu top 3 es una vergüenza de ti como crítico hemos llegado ahí bueno pero entonces vamos a ver cuál es tu segunda mi número 2 es The Fugitive o sea yo tenía que incluir The Fugitive es una de mis películas favoritas de su filmografía recuerdo haberla visto en el cine recuerdo que para cuando estaba por salir de esa película no me acuerdo que Canal si era Bravo o A&E empezó a dar los reruns de la serie original de The Fugitive y yo los veía todos los días antes de ir a la escuela y como que me estaba pompeando porque Harrison Ford iba a interpretar a este personaje y lo que me gusta mucho de esa interpretación que ya tú más o menos lo tocaste es el hecho de que es un personaje bien distinto al héroe de acción que conocemos de Harrison Ford o sea es alguien que se ve en una situación inesperada lo vemos nervioso lo vemos que o sea es torpe que no sabe exactamente qué hacer para huir y si todo el tiempo está improvisando es alguien que no está en control pero que usa su inteligencia para salirse de estas situaciones bien complicadas y el hecho de que sea casi prácticamente el opuesto a lo que sería un Han Solo o un Indiana Jones es lo que hace su interpretación tan buena en este papel ok pues mi número 2 es un drama que hizo un toco a la coestrella de hecho es la razón por la cual River Phoenix sale en The Last Crusade que es una película que es un drama que es tenero en 1988 y es The Mosquito Coast que es dirigida por Peter Weir donde Harrison Ford hace un de nuevo es un Harrison Ford que en el momento en que sale esta película entre películas de Indiana Jones y otras cosas interesantes que él hizo ese año pues esto no es un héroe esto es un padre obsesivo con su trabajo que literalmente lleva a su familia al medio al medio de la nada y los expone y su obsesión con tener la razón literalmente casi destruye su vida personal y la de su familia ¿entiendes? así que es una muy buena interpretación de Harrison Ford y es algo que literalmente él no tiene miedo de portarse mal en pantalla pero lo que pasa es que siempre ha sido protegido que está interpretando a héroes ¿entiendes? pero aquí se porta mal en pantalla y es un personaje que no es heroico para nada a pesar de que es una figura paternal pero es una figura paternal bien fallida ¿entiendes? así que por eso es que es mi número 2 así que pues Mosquito Coast es mi número 1 ahí vamos sí es una Mosquito Coast evidentemente no nos hablamos por si acaso hablamos Mosquito Coast me llevaron a verle al cine yo debo haber tenido ¿qué años esto? 88 yo debo haber tenido 8 años 8 8 me llevaron a verla porque salía tan solo Indiana Jones y era como que tienes que ir vamos a ver la película nueva de Harrison Ford y no no tengo como que recuerdos es que es una película difícil de seguro me aburrí seguramente me aburrí y no la volví a ver creo que hasta hace 2 o 3 años posiblemente en algún momento de la pandemia la busqué para verla otra vez y me gustó muchísimo y pienso que el hecho de que haya sido una película saliendo de Harrison Ford en ese momento en el 88 y que haya fracasado no recibió muy buenas críticas la taquilla no fuera lo que usualmente él recibía creo que marcó un punto donde Harrison Ford a lo mejor pudo haber tenido una carrera donde se tiraba más papeles como ese porque es un personaje que es antipático es áspero es un perfecto cabrón él interpreta a un inventor que se lleva a su familia a la jungla hay una línea de eso en su filmografía no es la única vez que él hace eso no es la única pero nunca se fue como que tan radical al extremo que yo pienso que llega en Mosquito Coast en que era un personaje antipático ni siquiera un antihéroe era un tipo que de verdad estaba poniendo en peligro a su familia fanatismo fanático es una muy buena película de Peter Weir es una excelente película de Peter Weir y en entrevistas yo he escuchado a Harrison Ford decir que de toda su filmografía es su papel favorito que he interpretado pero te quiero decir en Frantic que es la que yo pensaba la que es de Polanski entiendes es como que también es del 87 si no me equivoco o sea fue Frantic Frantic y Mosquito Coast fueron casi back to back era Witness Frantic bueno Witness fue en el 85 y Witness es la única vez que él recibió una nominación al Oscar la nominación y no es mi número uno by the way o sea que yo me pasé la nominación me quedan dos yo estoy eliminando dos estoy entre dos pues vamos a ver pero mi número uno es de 1988 y es una comedia y es la comedia Working Girl que es donde Harrison Ford no es el protagonista es el papel es el actor masculino es el rol más importante de los actores masculinos en esa película porque la película es protagonizada por Melanie Griffith y también Sigourney Weaver y a mí yo pienso que es la mejor actuación porque es precisamente Harrison Ford está interpretando un tipo en el mundo un tipo guapo exitoso que le gusta lo que hace que no se toma en serio que disfruta que disfruta su vida que le gustan las mujeres y es lo más como que espontáneo efervescente divertido ¿entiendes? es como que Harrison Ford nunca ha estado en pantalla sin ninguna con muy poco cinismo con muy buen sentido del humor mucha inteligencia ¿entiendes? pero no o sea literalmente es como que yo pensaba a mí el bebé me vendió que ese era él o sea ese literalmente ese era él cuando no estaba haciendo de Han Solo y cuando no estaba haciendo Indiana Jones o yo quisiera vivir en un mundo donde Harrison Ford era así cuando no estaba haciendo películas de acción después cuando me encuentro con él me doy cuenta que él no es así para nada ¿entiendes? y se me estrella la ilusión pero hasta cierto punto Harrison Ford como actor no se toma muy en serio y se divierte ¿entiendes? y yo pienso que es su interpretación más divertida aunque no y yo pienso que quizás como él no tiene que hacer nada del heavy lifting del plot de esa película pues él simplemente llegaba al set le dejaba esa parte a Sigourney Weaver y a Melanie Griffin y él ¿entiendes? este se divertía con la parte que le tocaba a él de la comedia que de nuevo Harrison Ford no hizo muchas comedias y por eso es que Mario Alegre ha cometido el desastre de todas las comedias que hizo Harrison Ford escoger la más mala este porque no son muchas las que las que la ha hecho y él volvió a trabajar con Mike Nichols unos unos tres años después en Regarding Henry que fue también una película que J.J. Abrams escribió y entonces ahí también hubo la primera conexión para cuando él lograron convencerlo de que regresara a ser Han Solo porque pues parte de la razón por la cual él regresa supuestamente es porque era J.J. que escribió Regarding Henry si yo tuviera que decir cuál es mi interpretación cómica favorita de Harrison Ford pero no la podía incluir aquí es porque es en televisión y es en la serie que acaba de hacer que es Shrinking que yo pienso que él estuvo fabuloso en esa serie pero gracioso con cojones y estamos hablando de que estaba al lado de dos comediantes o sea Jason Seagall y rodeado de comediantes y él está genial en esa serie y has visto la Yellowstone de él con Helen Mirren porque esa es una reunión de Mosquito Coast Reunion no porque eso está en un network que no quiere a Puerto Rico así que no le fodió eso está en paramos y tengo que decir que no está en el top 3 pero de nuevo sé que lo he mencionado antes pero uno de mis momentos favoritos de la carrera de Harrison Ford es cuando Michelle Pfeiffer en What Life's Minute le va a pedir ayuda a la universidad y Harrison Ford le grita como si ella fuera un terrorista como que las botas de su oficina en la universidad como si fuera Jack Ryan denunciando a un terrorista a un terrorista así así cabrón es tu esposa hello bájale bájale pero obviamente cuando después te enteras del twist de lo que pasa al final pues tiene lógica de que trate a la esposa como una terrorista así que una mención honorífica a la única vez que Harrison Ford ha hecho de malo en What Life's Minute porque ha hecho de hijos de puta pero villano malo asesino asesino psicópata esa ha sido la única vez spoiler si no han visto What Life's Minute van 23 años gente 23 años Harrison Ford es el asesino en What Life's Minute sorry entiendes mala mía y con eso si quiere escribirme a mi y tirarme tomates o lechugas o flores lo que usted quiera o darme con el látigo de Indiana Jones no sé para donde fue eso ahora mismo anyway este Juanma Paris Cine en Instagram Juanma Paris Cine en Instagram ajá there it is there it is con el látigo de Indiana Jones y el látigo de Gatúbela cualquiera de los dos me gustan anyway este de Película TV en Facebook en Guapa y en el nuevo día Mario donde pueden todos los que quieran escribirle a Mario y decirle que está loco por haber escogido Six Days and Seven Nights o que están de acuerdo con él y con esa atrocidad tú has visto a David Schwimmer ya nos están gritando tú has visto a David Schwimmer ¿te acuerdas a David Schwimmer en esa película? ¿entiendes? David Schwimmer casi no sale en esa película ok dale ¿dónde te van a conseguir? me pueden conseguir aquí en mi casa donde voy a ir ahora a volver a ver Six Days and Seven Nights estoy en proximatanda.com pueden ahí suscribirse a mi boletín para recibir mis reseñas y en Twitter e Instagram como Mario Alegre ahí a la suerte y esa es la diferencia gente él va a volver a ver Six Days and Seven Nights yo voy a buscar quien me dé con el látigo de Indiana Jones buenas tardes que tengan hasta luego